Hasta 10.000 millones de toneladas de residuos por año producen en conjunto las ciudades del mundo y su falta de gestión adecuada contamina el medio ambiente, amenaza la salud y la biodiversidad, entre otros perjuicios, alertó hoy el titular de Naciones Unidas en el Día Mundial del Hábitat. Antonio Guterres expuso que las ciudades tienen una gran importancia en la carrera hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por ello es fundamental gestionarlas adecuadamente. Datos del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, revelan que las ciudades del mundo producen juntas entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos cada año. Para fortalecer los trabajos en materia de gestión de desechos, ONU-Hábitat lleva a cabo la campaña Waste Wise Cities, ciudades que manejan de forma inteligente los desperdicios. Parte de la iniciativa es invitar a las ciudades a reafirmar su compromiso con una serie de principios que incluyen la evaluación de la cantidad y tipo de basura que generan, mejorar su reciclaje, garantizar que el entorno sea seguro en términos de salud e implementar esquemas para producir energía a partir de los desechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!